Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinoza. Esta es la clase de anatomía para el turno vespertino, al menos el segundo curso de anatomía para el turno vespertino. Como reitero, llevamos un temario un poquito dispar en comparación al semestre de matutino. Para el caso, ayer en las dos clases previas estuvimos revisando lo correspondiente a la nariz, a la primera porción del aparato respiratorio. Ya vimos las funciones de la nariz, que sirven de paso para el aire. La mayor parte de las funciones de la nariz tienen que ver con el aire inspirado. Entre ello, por ejemplo, interpretar o convertir las partículas suspendidas en ese aire en impulsos nerviosos para que nuestro cerebro detecte olores. Las funciones de la olfación son múltiples, ya que detectar olores tiene que ver con el apetito, con diferentes, hasta incluso situaciones emocionales. Puede ser protector en el caso de los malos olores, de que al oler algo desagradable, nos ponen alerta. Y eso es conocido como el primer par craneal. Conforme vayamos avanzando con las clases, pues vamos a ir viendo los demás pares que otros pares craneales tenemos. Ahora bien, la segunda porción, otra cosa con la nariz, es de que además va a cambiar las características del aire que pasa por ella. ¿Cómo qué características? Pues va a cambiar su temperatura. Si es un aire frío, pues lo va a templar, a subir su temperatura a la temperatura del cuerpo para evitar que se resequen las mucosas o provocar otro tipo de problemas. Y también va a humedificarlo. Todo a través de unas estructuras que hacen turbulencia en el aire que entra por la nariz, que pues se llaman precisamente crezas turbinales o cornetes. Y otra, pues la nariz va a estar un poquito involucrada con la formación, o al menos con cómo producimos la voz, porque pues al hablar parte del aire que sacamos para hablar, pues pasa por dicha nariz. Esta nariz va a estar interconectada con muchas porciones de la cara. Este es el macizo facial, así como llamamos a los huesos de la cara, que están localizados por debajo de la base del cráneo. Este macizo facial no está completamente sólido, sino que está hecho de huesesillos, de varios huesos de estructura laminar, que en su mayoría pues están compuestos por tejido óseo compacto. Y a su vez tienen huecos en ellos, como por ejemplo el frontal, tiene el seno frontal, dos de hecho para ser específico. Los maxilares, los superiores, tienen el seno maxilar en su interior. Además de que tienen también labrado el conducto lácrimo-muconasal, que ya hemos mencionado muchas veces, que va a conectarnos las órbitas oculares con la nariz. Además, el esmoides, que en sus masas laterales pues posee celdillas. Este hueco tiene varios huecos en estas masas laterales. Y el esfenoides también posee senos. Estos huecos o cavidades neumáticas que se encuentran en el cuerpo del esfenoides. Todas estas cavidades van a estar conectadas con la nariz. Estas cavidades están en fresco en un paciente vivo, recubiertas de mucosa. ¿Qué hace la mucosa? Pues produce moco. Ese moco en lo largo del día puede llegar a producir hasta 1.5 litros o más inclusive. Que pues va a estar en constante movimiento, en constante barrido, limpiando las cavidades por las que circula. Entonces va a limpiar la nariz de todas las partículas que se van a acumular en ese moco. ¿A dónde se va ese moco? Pues ese moco circulante pues se va finalmente a la faringe. Es la siguiente porción que vamos a revisar. Y de la faringe pues se va al estómago, donde el ácido clorhídrico funciona como incinerador para todos esos detritos que estamos respirando. Ahora bien, la faringe es la siguiente parte del aparato respiratorio que vamos a revisar, aunque no precisamente es parte exclusiva del aparato respiratorio. Esta faringe, aquí la tenemos coloreada de varios colores para marcar sus tres porciones. Vamos a enmarcarla toda primero. Esta sería la faringe, esto que está aquí en morado. Y si se fijan, pues aquí ya nos ahorraron, nos pusieron tres colores para marcar sus partes. Primero tenemos aquí arriba la nasofaringe, que es la primera porción. Esta nasofaringe pues va a estar comunicada con la nariz. Desciende y luego lo vamos a localizar la orofaringe, que comunica con la boca. Y luego tenemos la hipofaringe o la ringofaringe, aunque pues podríamos decirle mejor hipofaringe porque esta va a comunicar o va a tener el potencial de comunicar la entrada del tubo respiratorio con la entrada al tubo que corresponde al tubo muscular que forma el esófago. Entonces va a ser una porción que va a comunicar varias cavidades. Entonces pues lo vamos a definir como un canal o un conducto músculo aponeurótico. Entonces va a estar formado por varios músculos. Estos músculos van a estar recubiertos por aponeurosis, que es un tipo especial de epitelioelástico. Sí. Ahora esta faringe va a estar localizada por delante de la columna cervical pero por detrás de las fosas nasales. Sí, por detrás de las fosas nasales, por detrás de la boca, por detrás de la laringe. Va a medir diferente. Tiene una longitud de 14 centímetros en varones y en mujeres de 13 centímetros. Funciona como vestíbulo, como una especie de vestíbulo de preámbulo donde se van a comunicar las fosas nasales con la laringe y la boca con el estómago. Pero pues aquí todo se puede revolver. Entonces estas comunicaciones explican por qué, por ejemplo, si ustedes están bebiendo algún líquido y los hacen reír, pues el líquido puede salir por la nariz. O puede provocar tos porque haya caído alguna partícula de líquido dentro del árbol respiratorio en la faringe, en la laringe. Va a tener varias capas. Entre ellas va a tener cuatro capas. Una capa interna o mucosa que es la que está más en la luz, la que está en contacto ya con las partículas del aire de nariz o los alimentos que pasan por la boca. Una capa media o lo que se llamaría fasia faringoacilar. Es un componente poneurótico. Es una capa membranosa que recubre al músculo. Luego seguiría la capa ya muscular y luego una capa externa que la envuelve y la diferencia del resto de los elementos anatómicos del cuello que se llamaría aponeurosis perifaringe. Primero tenemos a la capa más interna. La capa más interna pues tiene una coloración rosada. Si es rosa, va a tener muchas glándulas musíparas y ceromucosas. Estas son las que se van a encargar de estar produciendo mucha secreción durante los procesos inflamatorios. Por eso cuando tenemos una faringitis o incluso un cuadro gripal común sentimos como que todo está lleno de moco desde la nariz hasta la garganta lleno de moco. Porque al inflamarse este tejido va a empezar a producir en gran cantidad. Además, la faringe tiene mucho tejido linfático. El tejido linfático sirve como tejido de defensa. Esto se forma el anillo de Waldeyer. El anillo de Waldeyer va a estar constituido por las amígdalas y hay una amígdala faringea. Entonces, entre el tejido que las conecta se forma este anillo de Waldeyer. ¿Por qué? Porque este anillo de Waldeyer nos ayuda a que todas las secaciones, todo lo que pasa por la faringe, que básicamente son alimentos, básicamente son moco, aire y todo, tenga contacto con nuestro tejido linfático en nuestro sistema de defensa. Entonces, va a ser como una especie de filtro antiséptico. Vaya, que entra algo y lo limpia, por decirlo, de una forma coloquial. No funciona exactamente así. Pero es por lo pronto para que se vayan dando una idea. Luego tenemos la capa media o faringo vacilar, que va a ser un engrosamiento de la submucosa. Todas las mucosas son iguales. Tienen varias capas también a su vez. Tienen una capa de músculo, muscularis mucosae, que ayuda a circular el moco. Y tienen una capa inferior que se llama submucosa, que es la que lo produce. En este caso, como la faringe es capaz de producir grandes cantidades, es una capa más gruesa. Va a tener dos extremos, uno superior y uno inferior, y dos bordes anterraterales, uno adelante, uno afuera y uno adentro. Ahora, la capa muscular, que es como que la más importante estructuralmente hablando, tiene dos tipos de músculo, músculos constrictores y músculos elevadores. O sea, unos cierran el diámetro de la faringe y unos la suben o la bajan. Entonces, los músculos constrictores primeramente van a ser el constrictor superior, medio e inferior. Mientras que los elevadores pues van a ser el estilo faringeo y el palato faringeo. Estos dos músculos finalmente pues nos dicen en su nombre dónde se insertan. El estilo faringeo se va a insertar en la apófisis estiloides. En la apófisis estiloides que es un proceso con forma pues de estiloide, de estileto como de espina que se va a encontrar en el que nace de lo que sería la porción petrosa del hueso temporal en el piso medio de la base del cráneo. Y el palato faringeo pues igual este va a estar en la faringe y a la vez en el palatino, un hueso que forma el techo de la cavidad oral y el piso de las fosas nasales. El constrictor superior pues se va a insertar en el rafé faringeo por detrás que se va a este subestá inserto en la columna cervical. Por delante va a estar insertado en lo que sería la apófisis esterigoides del esfenoides y parte del hueso maxilar superior. El medio se encuentra en el hasta mayor del hueso yoides el hueso yoides es el único hueso que no se articula con ningún otro hueso en el cuerpo y a su vez en los bordes de las astas menores el hueso yoides tiene astas mayores y menores y también se va a insertar en un ligamento el ligamento estiloioideo. Este ligamento estiloioideo es componente de un ramillete de músculos y tendones que es el ramillete de riolano que debieron de haber visto en su semestre anterior. Por último el constrictor de la faringe va a estar en el cartílago cricoides el cricoides es un cartílago de la laringe también se va a insertar en el cartílago tiroideo que también corresponde a la laringe y un ligamento que va a ir entre estas uniones en el cartílago cricotiroideo y también se va a cruzar con el músculo precisamente cricotiroideo. En esta imagen vemos algunos de los músculos que corresponden a la formación de estos músculos de esta capa muscular. Vamos a identificarlos porque no tienen colores. Primero aquí tenemos el constrictor superior de la faringe. Aquí muchos más músculos. tenemos aquí el constrictor inferior en verde y por último el más pequeñito el medio aquí lo tenemos en azul. La laringe que es la que tenemos aquí delante y tenemos en ella algunas situaciones por ejemplo este es el cartílago tiroides uno es el cartílago más grande y más definido. tenemos aquí a la vista también el hueso yoides aparte de todo esto tenemos aquí al cartílago cricoides es este otro color para que se note el cartílago cricoides que es el que va a conectarnos la laringe con la faringe. Luego tenemos los otros dos músculos que son el estilo faringeo y el palato faringeo. el estilo faringeo va a ir primero de la cara medial de la base de la popis estiloides que ya les mencioné que es una espina de hueso que nace del hueso temporal que forma parte del piso medio de la base del cráneo y se va a insertar ¿dónde? pues en las paredes va a formar una de las paredes de la faringeo. Esto de que si está enervado por no le hagan caso es importante también pero vamos a dejarlo de lado por ahora. Luego el palato faringeo va a estar formado por se va a insertar en la poneurosis palatina o sea la poneurosis del paladar y va a irse a insertar en una de las paredes de la faringeo por eso es que son capaces de constriñir a la faringeo de reducir el tamaño de la luz. Luego tenemos la capa más externa o lo que se llamaría como apófisis o aponeurosis perdón perifaringia. Esta va a ser una capa fibrosa y resistente que va a envolvernos a la faringeo. Tiene dos expansiones aponeuróticas a cada lado una posterior y otra transversal o lateral entonces una vuelve por detrás a la faringe y otra por los lados. ¿Por qué? Pues porque delante y arriba arriba y abajo por delante se comunica con las cavidades y por abajo con la faringe se va a comunicar con la laringe y el esófago. además va a revestir a todos los músculos del velo del paladar y se continúa con la vaina que va a envolver a la tráquea. Ahora en su configuración interna ¿cómo está por dentro? Por dentro la vamos a dividir en tres porciones en las que ya les dije con antelación que son la nasofaringe la orofaringe y la faringolaringe o laringofaringe pues al revés la nasofaringe va de la base del cráneo hasta el paladar el paladar o el velo del paladar nos sirve de división y va a comunicar pues con la nariz la orofaringe va desde el paladar o velo del paladar hasta el plano horizontal que pasa por el borde inferior del cuerpo de la mandíbula en esta imagen pues si tenemos aquí la mandíbula marcamos una raya hasta ahí ¿sí? y por último la faringolaringe o laringofaringe va desde ese plano horizontal que acabamos de decir que pasa por el borde inferior del cuerpo de la mandíbula hasta el borde inferior del cartilago cricoides entonces eso nos va a abarcar hasta abajo hasta donde termina la laringe ¿sí? aquí tenemos otra imagen como que para colorear entonces aquí nasofaringe ¿sí? aquí está el velo del paladar ahí termina la faringe la nasofaringe luego la laringofaringe vamos a tomar aquí es el maxilar inferior lo tomamos como línea entonces esta explosión azul va a ser la orofaringe y por debajo de este hasta donde termina ahí va a ser la laringofaringe vamos a ir revisando una por una las diferentes porciones y su configuración interna hasta terminar de revisar la laringe y luego ya empezamos perdón a revisar la faringe y luego empezamos a revisar la laringe ya como tal que va a ser un órgano que ya es muy específico del sistema respiratorio por así decirlo sí, va a ser la primera porción específica del sistema respiratorio entonces por por la nasofaringe vamos a iniciar la nasofaringe primero va a estar ubicada en la parte más profunda del macizo facial por detrás de las fosas nasales sí va a estar revestida de mucosa gruesa y muy adherente tiene también el recubrimiento de tipo respiratorio que es un cilíndrico pseudoestratificado con cilios los cilios para movilizar la mucosidad además poseen células mucosas calisiformes por eso es pseudoestratificado luego va a tener una forma esa nasofaringe de un prisma cuadrangular no se puede obliterar no se puede cerrar bajo condiciones normales porque como está metida en el macizo facial es muy difícil que haya algo que la pueda obliterar no se puede obliterar a menos claro que pues hay un traumatismo facial muy importante que ya eso ya lo podría cerrar las dimensiones cuánto miden un adulto pues va a medir cuatro centímetros de longitud cuatro de diámetro de un lado al otro y dos de diámetro de adelante atrás relativamente un cubo pequeño el techo de la nasofaringe el techo va a tener una inclinación de adelante hacia atrás ¿sí? de adelante hacia atrás de arriba hacia abajo y forma una curva en su pared posterior y luego se vuelve vertical y para poderse continuar ya con la orofaringe ¿sí? entonces la bóveda arqueada va a permanecer un 33% de esta faringe bueno estas son las diferentes bóvedas las diferentes formas que tienen ¿sí? si esta hay una forma de arco esto es en el 33% de los pacientes si es rebajada o planeada ¿sí? más o menos así inclinada o si es una ojival siendo un poco más redondeada ¿sí? entonces si se fijan hay una distribución más o menos homogénea de las diferentes variantes anatómicas entre los diferentes tipos de faringe que podemos encontrar de un individuo a otro esta forma pues va a hacer o va a variar las características de la voz por ejemplo puede alterarlas un tanto así como la amplitud de la nariz entonces hasta aquí terminaremos la clase de hoy mañana continuaremos con terminaremos de revisar todo lo de la faringe para poder empezar a ver la laringe ya el día lunes lo de la faringe